La Diputación de Alicante interpondrá esta semana un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Supremo contra el Real Decreto del Gobierno Central por el que se aprueba el Plan del Tajo. También solicitarán la suspensión del aumento del caudal ecológico como medida cautelar. La presentación de este escrito de interposición ante el Alto Tribunal en el que la Diputación defiende que la decisión del Gobierno de subir un metro cúbico, el caudal ecológico, está generando ya un perjuicio económico, social, medioambiental e hidrológico para el territorio. El principal daño, el daño más grave que se hace, es el aumento injustificado del caudal de reserva. Y una medida cautelar, per se, significa el tratar de evitar un daño inminente, un daño urgente, un daño que podría generar consecuencias inevitables si no se toma una medida cautelar de suspensión hasta la resolución definitiva del proceso. El recurso de la Diputación está acompañado por diferentes informes técnicos y académicos sobre las consecuencias que tendrá el nuevo escenario del Tajo sobre la Cuenca del Segura. Cabría la posibilidad de una acumulación de autos, es posible, pero eso la verdad que no lo vamos a saber hasta que el Tribunal reciba todos los recursos y analice si tienen identidad sustancial. en principio yo diría, con riesgo de equivocarme, que no se van a acumular porque al menos los contenidos de los que va a presentar la Diputación Provincial de Alicante no son en absoluto equivalentes a los que presenta la Generalitat Valenciana. Los servicios jurídicos provinciales argumentan también la falta de justificación técnica que avale la decisión de aumentar los caudales y alegan en este sentido que no se ha presentado ningún estudio por parte del Ministerio de Transición Ecológica sobre el incremento de un metro cúbico por segundo en el tramo de Volarque hasta la confluencia con el Jarama.